Che, mirá, es Santa, viene a salvar la Navidad Uy, no siento las piernas Mirá, es el álbum de figuritas que me regaló mi viejo y tiene toda la información de Santa Otra vez con el barba, decíle a tu abuelo que le afloja la arena, che Pero mirá, el sujeto tiene la posta, se dice que puede crear Fanta de la nada Tendré que salvarlo rápido, a por la Fanta Salí, boludo, la Fanta es mía Por favor, dile a Santa que quiero la Fanta de naranja Pero boludo, me dijiste que ese no es San Porque vos lo valés